¡Sábado de corazón! ¡Sábado de corazón! ¡Susas alegrías y querellas! ¡Camino triste, camino amigo! ¡Camino triste, camino! ¡Camino triste, camino amigo! ¡Camino triste, camino! ¡No quedaran si te sonríen de veranos y primaveras! Y de pronto se me juntan bonitas todas las penas Tantas angustias mías y ajenas Que de mi vida hoy se hacen dueñas Tantas angustias mías y ajenas Que de mi vida hoy se hacen dueñas Pero con este coraje torre el sal de un río crecido Que me corre por las venas Borrar todas las penas Trista que me despojaron De todas las cosas bellas Siempre con las icachinas Borrar ingratos besos Que me hicieron tantas bellas Que me hicieron tantas bellas Luchando siempre Saciando fuerzas La vida sigue Caminos que dan Camino triste, camino amigo Camino triste, camino Aplausos 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 Tantas angustias mías y ajenas Que de mi vida hoy se hacen dueñas Tantas angustias mías y ajenas Tantas angustias mías y ajenas Que de mi vida hoy se hacen dueñas Pero con este coraje torre el sal de un río crecido Que me corre por las venas Borrar todas las penas tristas que me despojaron De todas las cosas bellas Siempre con las icachinas Lesionan borrar ingratos besos Que me hicieron tantas bellas Luchando siempre Saciando fuerzas La vida sigue Aplausos 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 ¡Gracias por ver el video!